Que no se fuera, tratar de luchar de otra forma para poderlo legalizar sin que tuviera que irse. Impotencia y angustia es lo que enfrentan familiares de este lado de la frontera. Daisy no sabe nada de su sobrino Uriel desde el lunes, cuando intentó reingresar al país. No sé qué está pasando, no sé cómo está, no estoy segura de lo que pasa adentro. Griselda está pasando por la misma situación. Ya que después de dos años, su hijo Jordi se unió a un grupo de soñadores quienes buscan asilo político para regresar al país que los vio crecer. Yo me siento que mi alma está en Estados Unidos, pero mi cuerpo está aquí en México sin alma. Me han discriminado en mi propio país, México. Como es gay, la manera de los gays no son respetables, los tratan muy mal, los ofenden. Hay hombres, gente depravada, enferma, que los siguen molestando mucho a la gente gay. ¡Sin papeles! ¡Sin miedo! En apoyo a estos jóvenes y en conmemoración al mes para salir de las sombras, soñadores se reunieron esta tarde en la plaza de Mariachi, haciendo un llamado a otros indocumentados que no tengan temor de luchar por sus derechos. El mes de marzo es el mes para salir de las sombras. Muchos departamentos de policía no están trabajando con el Trust Act, andan yendo contra el Acta de Confianza y todavía andan poniendo gente en detenciones. Y mientras en Washington la reforma migratoria continúa estancada, aquí en Los Ángeles jóvenes continúan saliendo a las calles para que sus familias no sean separadas y sus voces sean escuchadas. Desde Boyle Heights, Robby de Frías, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.